y otro con una máscara que parece un soldado imperial aquí hay otro que lleva el coso nuestro es peligroso espada esa ya es mudarra en la misma en la misma curva del kilis es donde llaman a la curva del kilis que me he quedado, que me he quedado, que me he quedado en la salida Dios, pues ya ha ligado ya te han matado, pues ya te han matado perdón, 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 espada se han traído como un avión pégate a mí, pégate a mí, venga, me freno, pégate, vámonos de aquí pégate, pégate es para coger rebufo, vámonos coger rebufo, nos vamos que te pelear mudarra con ellos que ya es ahora, ¿no? mira, 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 mira que es la espadita ¡hostia! te va, te va, te va Dios, comazo, me echa afuera ¿por qué? y yo también, no he llegado no he llegado por esquivarte, salto de la aguillo sexto, espada, tío, me cago en la más quinto ahora el mudarra también está ahí el mudarra también está ahí no, segundo es que la gente está confundiendo el mundo segundo voy yo ¿quién va primero? yo tío, lo bueno me voy a como voy para abajo como un misil yo he culeado un poquillo corre para abajo, corre para abajo corre, 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 corre ahí me dio la espada Dios, ¿cómo corre el bicho? es que se han confundido la gente espada la han dado toda remitida lo que yo no sé el mudarra porque estaba repareciendo ahí porque la han matado algo ¿no, mudarra? porque me han dado algo no te han matado aquí viene el avión espada me está pasando porque te he visto por la izquierda digo, me he hecho para la derecha para no estorbar es que esto es un bicho, ¿eh? es que las pistas a fondo sufro, tío vamos, vamos el mudarra da que es muy callado mudarra, ¿qué pasa? yo me he quedado atrás, tío venga, que se muestre ahí ese pilotaje ¡vamos! pero pistas, voy, voy bien pero lo verdad que tú sabes los demás también tienen cosas, a ver tercero, tiene que quedar tercero, ¿eh? mudarra aquí ya voy a pegarle un pafón a el tercer pente que vamos que no sabes hijo, ¿con qué me he chocado? ¡con la cara! mira, mira la que me ha liado mira la que me ha liado ¡tú, que has puesto las pistas cinco, ¿eh? espada, me he chocado con una ardilla que había ahí, tío ¿te vas? tío, por la cara, tío que va segundo, ¿no? espada sí, sí vamos, vamos ahí está la meta, ahí está la meta vamos no te huerques ahora no te huerques, charao ponte derecho ayay, ponte derecho no te huerques pero bueno, yo te cerraron de cómo está ¿dónde primero? yo le he fatto la... ya, ya me voy a botar el coche ya me hacía cinco segundos vamos, vamos ah, pensaba un poco de derecho si volando todavía vamos vamos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.